Sí, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Un saludo a maestras, maestros, padres, madres, abuelas, tíos y por supuesto a nuestros entrañables estudiantes. El día de hoy, esta presentación va dedicada y voy a retomar un poco a Pablo Freire, a los oprimidos del mundo y a quienes descubriéndose en ellos y con ellos sufren y con ellos luchan. ¿Qué implicación tiene para los libros de texto esta paráfrasis de Pablo Freire en relación a cómo si hacemos un pequeño ejercicio reflexivo, siempre a lo largo de nuestra vida vamos a tener un maestro o una maestra que nos ha acompañado, que nos ha escuchado, que nos ha incitado a pensar cosas nuevas. En este breve marco reflexivo vamos a presentar la nueva familia de libros de texto para educación secundaria. Adelante, por favor. Bueno, empezar a decir que nosotros no somos iguales. ¿Qué significa esto? Bueno, asumimos que los libros de texto gratuitos van a ser guías metodológicas que le van a permitir a maestras y a maestros repensar permanentemente su trabajo pedagógico. ¿Con qué fin o hacia dónde? Bueno, asumir que hay un compromiso social en búsqueda de una formación integral para niñas, niños y en este caso también para adolescentes. Ahora bien, el libro de texto gratuito se va a convertir a partir de este marco de una guía metodológica en una herramienta pedagógica y esto es bien importante recalcarlo, compañeras y compañeros, madres, padres de familia, porque al ser una herramienta pedagógica se están involucrando tres áreas de conocimiento bien importantes para la educación, la parte curricular, la parte didáctica y por supuesto la carga de la evaluación. Todo ello en interacción y en concordancia con los documentos formales que se han establecido para la nueva escuela mexicana. Me refiero al plan de estudios y al programa sintético. Recordemos que el programa sintético, pues es lo que pedagógicamente se conoce como el programa de estudios. Todos los contenidos que se van a estar abordando dentro del grado. También bajo toda esta cosmovisión de ideas, la nueva escuela mexicana asume a la comunidad como un núcleo integrador para el trabajo pedagógico. Y aquí una vez más invitamos padres, madres, maestros, maestros, perdón, maestras y maestros, conozcamos y reconozcamos que la educación es un motor para la transformación social. Es un motor para poder leer nuestras realidades. Es un motor para poder identificar todas esas desigualdades y poder transformarlas. Y los libros se asumen como una guía para poder caminar ese camino, caminar ese periplo. Ahora bien, la nueva familia de libros de texto gratuitos se establece a partir de colecciones. Son tres colecciones, una por grado. Una para primer grado secundaria, otra para segundo y otra para tercero. Dentro de esta colección vamos a encontrar un libro de artículos académicos o también para poder tener una mejor referencia, podemos entender que un artículo académico son conocimientos disciplinares y conocimientos científicos que van a estar dentro de los materiales. ¿Qué podemos encontrar dentro de los libros de artículos académicos? Bueno, punto número uno, es una forma de poder narrar y es una forma de poder acercarnos al estudiante para poder leer su realidad. Punto número dos, es una forma de poder democratizar el conocimiento. Es decir, poder vincular un conocimiento científico que reconocemos la trascendencia histórica, disciplinar que cada una de las disciplinas que componen los campos, pero también lo podemos vincular o se puede vincular con saberes de la comunidad y también con saberes ancestrales. Por favor, la siguiente. Ahora, para poder profundizar un poco más, para buscar un entendimiento, reiterando una vez más que este mensaje no solamente es para maestras y maestros, sino también es para padres y madres de familia, habría que hablar un poco sobre lo que involucra la interdisciplinaridad, que para secundaria es muy importante. Sabemos, reconocemos que dentro del sistema, bueno, se trabaja por asignaturas y que esta nueva propuesta de la Nueva Escuela Mexicana busca relacionar esas disciplinas científicas. De aquí entonces, que hablemos de una integración curricular, es decir, va a haber elementos que se van a relacionar. ¿Cuáles son esos elementos? Lo podemos observar en la parte inferior de la diapositiva. Se van a conjugar o se van a relacionar o se van a vincular los campos formativos, que son cuatro, recordemos, los ejes articuladores, que son siete, y también recordemos que son núcleos integradores para el trabajo pedagógico y también se va a vincular o se va a relacionar la lectura de la realidad. Maestras y maestros, recordemos que la lectura de la realidad es un ejercicio que se hace dentro de lo que ahora reconocemos como el programa analítico. Bueno, por favor, la siguiente. Ahora bien, los libros de texto, una vez más, nos acercamos a esta parte de los artículos académicos. Cada campo formativo va a tener por grado su libro de artículos académicos con estos conocimientos científicos que ya hemos estado hablando un poco. Por favor, la siguiente. Ahora, ya de manera convencional, vamos a encontrar tres colecciones, ya lo había comentado, una por cada grado. Para el primer grado de secundaria tenemos la colección Shimai. Para el segundo grado de secundaria tenemos la colección Ska Azolil. Y para el tercer grado de secundaria tenemos la colección Nanahuatsi. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuáles son o cómo están compuestos estos libros? Por favor, la siguiente. Antes, un pequeño marco. ¿Por qué hablar de colecciones? Ya hemos estado hablando un poco sobre poder democratizar la información, pero también tenemos que hablar sobre el uso crítico de la información. Esto a partir de una muestra de lo que desde la nueva escuela mexicana reconocemos como un humanismo mexicano. Esta forma diferente de poder formar capacidades en nuestras niñas, en nuestros niños y en nuestros adolescentes. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin de poder combatir la infodemia y la infoxicación. Todos estamos ya interconectados. A cada rato nos bombardean con diferentes noticias, muchas de ellas con ciertos intereses, pero la idea es poder perfilar ese combate a esa infodemia. La siguiente, por favor. Ahora bien, para el campo formativo de lenguajes, una vez más, reitero, cada grado va a tener su libro de artículos científicos, en donde se contienen conocimientos científicos de diferentes campos, en este caso, perdón, de diferentes disciplinas. Para el caso del campo formativo de lenguajes, tenemos cinco disciplinas. La lengua indígena como segunda lengua, la lengua indígena como lengua materna, el español, artes e inglés. Hay un cambio en el siguiente campo formativo. La siguiente, por favor. El siguiente campo formativo es saberes y pensamiento científico. Aquí hay un cambio. ¿Por qué? La disciplina que se mantiene en los tres grados es matemáticas. Para el caso del primer grado, se vincula con biología. Por favor, la siguiente. Para el segundo grado, perdón, dentro del mismo campo, saberes y pensamiento científico. Ahora es matemáticas y física. Y para el tercer grado, la siguiente. Se sigue manteniendo matemáticas. Reitero, las matemáticas son transversales para los tres grados. Y también vamos a encontrar para el tercer grado, a química. La siguiente, el siguiente campo formativo es del humano y lo comunitario. Aquí vamos a encontrar artículos científicos en los tres grados con estas disciplinas. ¿Cuáles son? Bueno, tecnología, educación física y tutoría y educación socioemocional. Tenemos, recuerden, un último campo formativo. La siguiente, por favor. Que es ética, naturaleza y sociedades. ¿Cuáles son los conocimientos científicos? O mejor dicho, ¿de qué disciplinas vamos a encontrar los conocimientos científicos? ¿Cuáles son los conocimientos científicos del campo ética, naturaleza y sociedades? Bueno, formación cívica y ética, historia y geografía. La familia también se completa a partir de otros materiales. Por favor, la siguiente. ¿Cuáles son esos otros materiales? Pues el material de múltiples lenguajes, que es un concepto desarrollado también en la familia de primaria. Y aquí podemos encontrar diferentes áreas de conocimiento, con diferentes formatos. ¿Cuáles son esas áreas de conocimiento? Arte, literatura, cultura, historia y matemáticas. El material de múltiples lenguajes, de igual manera, es uno para cada grado. Y bueno, también tenemos el libro sin recetas para la maestra y el maestro. Lo acaba de nombrar la secretaria. La nueva escuela mexicana plantea seis fases. Para la fase seis, que es correspondiente al nivel secundaria, son los tres grados. Y en ese sentido, el libro para la maestra y el maestro, va a transversalizar los tres grados. Primero, segundo y tercero. ¿Cuáles son algunos temas que podemos encontrar dentro de este material? Bueno, la enseñanza de la historia, la reforma del 2013 y sus efectos aniquiladores para el magisterio. La lucha fue importante dentro de esos tiempos. Algunos elementos para el programa analítico. ¿Cómo poder vincular los proyectos educativos? Que ahorita es el siguiente material del cual nos va a hablar la maestra Alicia. ¿Cómo poder vincular los proyectos educativos y la vida cotidiana del estudiante? Es decir, ¿cómo anclamos? ¿Cómo hacemos para poder generar interés en nuestros estudiantes a partir de la vida cotidiana? La transformación democrática de la escuela. Algunas notas para poder experimentar la evaluación formativa. Algunas estrategias de cómo poder plasmarla dentro del aula. Y, por supuesto, un tema muy importante que ha sido rescatado desde la nueva escuela mexicana y que se plasma en los materiales. La salud mental y el autocuidado de las maestras y los maestros. Es muy importante hacer hincapié en ese punto. Y, por último, la creación de didácticas decoloniales que, en términos menos académicos, podemos decir que son alternativas para poder trabajar dentro del aula. La siguiente, por favor. Bueno, es momento de dejar a mi compañera Alicia. Les voy a explicar un poco sobre el libro de proyectos. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Buenas tardes a todas, todos y todes. Para mí es un gusto estar aquí y poderles contar sobre los libros de proyectos. Los libros de proyectos, como ya anticipó este Alberto, tienen que ver con la vida cotidiana y con la realidad de cada una, uno une de nuestros estudiantes. Es importante recalcar que estamos trabajando en tres diferentes escenarios. ¿Cuáles son estos escenarios? El primer, obviamente, es el aula, después es el espacio escolar y, finalmente, es el espacio comunitario. De la misma manera que nosotros realizamos estos libros de forma comunitaria, colaborativa y cooperativa, esto también está plasmado en los libros para que nuestros estudiantes también lo realicen de esta manera, con la guía de profesor y profesora, si así lo necesitan, o a veces también de forma individual. No es lo ideal, pero también puede pasar. La que sigue, por favor. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este libro? Bueno, primero que nada, una situación problematizadora o algo que podamos problematizar. Vamos a tener actividades pensadas desde la territorialidad. Ya sabemos que México es una nación multicultural. No es lo mismo estar en la Ciudad de México que en cualquier otra parte de nuestro país. Buscamos también dejar esta descentralización. Procuramos que haya una sensibilización de manera permanente, invitando a nuestros estudiantes a transformar su entorno. Y estos proyectos solamente son un punto de partida para el intercambio de sacueres y el encuentro de otro. La siguiente, por favor. De una forma ideal, los cuatro campos de saberes que ya mencionó Alberto, tienen nueve fases con las que trabajamos. Sin embargo, dependiendo del campo, puede tener menos o más. Pero esta es la base en la que trabajamos. Y es importante mencionar que se hace una búsqueda de información, se busca una situación problemática o la problematizamos. Identificamos las causas. ¿Por qué? Porque vamos también a formular un objetivo u objetivos y tenemos que dar unas actividades para la solución. En el punto seis, le pusimos la nota localizar información, ya que a veces es muy difícil tener acceso a esta información. Si bien nos dijo Alberto que la mayoría de las veces ya estamos hasta acá de información, la realidad en muchas escuelas es que eso no pasa. No tenemos ese mismo acceso a la internet, a la luz, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos es referir a nuestros estudiantes a los libros de saberes disciplinares que ya nos comentó y también al libro de múltiples lenguajes, que ya nos dijo que es un material también complementario. Finalmente, ya con toda la información que tiene, se busca que se haga la producción y la presentación de alternativas para finalmente valorar a estas actividades. Es decir, que nuestros alumnos, alumnas y alumnes lleguen a la meta de cognición. La que sigue, por favor. Bueno, aquí están los cuatro campos formativos, vale la pena recordarlos. Lenguajes, ética, naturaleza y sociedades, saberes y pensamiento científico y finalmente lo humano y lo comunitario. Estos proyectos representan una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo, los cuales ya nos mencionó Alberto. Y lo que buscamos con ello es apoyar y promover la creatividad o el desarrollo y la autonomía profesional del magisterio. Sabemos que cuando estamos frente a clase, cada grupo es diferente y a veces cada grupo tiene también intereses diferentes. Entonces, por eso es importante volver a decir que solamente son un punto de partida para que nos ayuden a crear otras cosas. En este ejemplo específico del campo formativo de lenguajes, hablamos de las tres primeras partes, los momentos, identificación, acción e intervención. En identificación, buscamos que sea esta parte de la investigación social a través de la identificación, recuperación de conocimientos y el acercamiento con el problema que vamos a tener. En la segunda fase de acción, buscamos que haya una planificación. A veces es muy difícil o no sabemos simplemente cómo gestionar nuestros tiempos. Eso es algo que rescatamos en todos los libros, para que haya una comprensión y producción y el reconocimiento. Finalmente, en la tercera fase de la intervención, trabajamos con la parte social otra vez, a través de la comunicación social y la organización social. ¿Cómo va a ser esto? Integrando y difundiendo lo que se ha obtenido en nuestros proyectos. Y finalmente, la etapa nueve, consideración y avances. La que sigue, por favor. Las cuatro metodologías que utilizamos, que se utilizaron para cada uno de los libros, es aprendizaje basado en proyectos comunitarios, en el caso de lenguajes, en el caso de ética, naturaleza y sociedades, el aprendizaje basado en problemas. Diferente en el caso de saberes y pensamiento científico, que es aprendizaje basado en indagación y también en el acercamiento a ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Y finalmente, de lo humano y lo comunitario, aprendizaje y servicio. Por favor, la que sigue. Este es un ejemplo de nuestros libros, es también el del lenguaje, la colección Shimai, el primer grado. También espero que hayan notado que tiene un código de colores muy bonito para reconocerlo fácil y no perdernos entre ellos. Y justo aquí lo que estamos viendo es cómo nos está refiriendo, junto con la que sigue, por favor, hacia la parte de los libros que podemos estudiar dentro de nuestra aula. Y esto sería todo por la parte de nosotros. Muchas gracias, maestros. Gracias, maestros. Gracias, maestros.